Yo pienso que la fundamental razón en los conflictos es la falta de búsqueda, de egoísmo. Todas estas cosas, mamá y hermana, traen conflictos. Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Es un tema muy interesante, la resolución de los conflictos matrimoniales. Bueno, nos vamos a Habana, Cuba, virtualmente por la vía de Skype. Con nosotros, dos pastores preciosos, Pastores Jesús, Mojarieta Vázquez y Mildred Morales Hernández. Hola amigos, nos vemos con Elaine en Resoluciones de Matrimonio. Les esperamos, no se lo pierdan. Entremos en esta profundidad del conocimiento de la palabra de Dios acerca del matrimonio. Les invitamos, será de gran bendición. Son bellos estos pastores, no se pierdan el programa.